Música 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 Y no hay tantas veces que me pareces Te pillaron con amigos en la Galicia Te mudaron con tu amor y lo creíste Son propios que se quedaron en la Galicia Estas diciendo lo que me siguen En la discoteca ¡Venga a la discoteca! ¿Cuánto es lo que pasa en la discoteca? ¡Venga a la discoteca!